El Señor habita en la oración, y yo le alabaré, y a mí me gozaré, porque el Señor es en mi corazón. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Y en el me gozaré porque el Señor, ese es mi corazón, me gozaré, me gozaré, me gozaré, en tu presencia ahora me gozaré, me gozaré. Tu presencia ahora me gozaré. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Bendito sea el nombre del Señor, de la pasada gloria al Señor. ¡Gloria a Dios! El Señor, habita en la oración, y yo le alabaré, mire que me gozaré porque el Señor, ese es mi corazón. El Señor habita en la alabanza, el Señor habita en la oración Y yo le alabaré, y en el me gozaré, porque el Señor está en mi corazón Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Oh, ya que me gozaré, me gozaré, me gozaré Yo le alabaré, y en el me gozaré, me gozaré